Sí, pues, bueno. Tengan todos muy buenos días. Estoy aquí visitando, buscando a doña Sandra, la mamá de Rosita. Se recuerdan de la niña que tiene mala piel. Y vengo de parte de un grupo de señoritas, suscriptoras, a entregarle algo a ellas, a las niñas. Entonces, vamos a ver si están bien, parece que sí están. Y yo quiero que me acompañen, mis amores lindos, a visitar a doña Sandra y a Rosita. Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Ay, qué bien que la encontré. Gracias, mamita, igualmente. Ya tenía mucho rato de no venir. Sí, sí. ¿Podemos entrar? Gracias, adelante. Gracias, mamita. Con permiso. ¿Qué tiene, tamalita? Sí, era que estoy mala. Ay, mi muchacha. No, 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 no. ¿Qué tiene? Pues ya era que tenía un dolor aquí. En el vientre. Ah. En la fuerza que hago. Ah. Ya se hizo su papá Nicolau. Ya se hizo su papá Nicolau. Pues me lo hacían, de qué tiempo me lo hacían, pero viera que no, no le dijera yo. Ajá. No, no hay cómo, pues, para curarse uno, como ya veo con los casos que uno tiene. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ajá. Entonces, yo no. ¿Y de qué tiempo se está así malita? Ya tengo seis días así. ¿Seis días? Seis días. Ay, mi muchachito. Fui con mi hermana y me dijo mi hermana que, mi cuñada, perdón, que tomara un remedio, pero no encuentro una hoja aquí. Ah. Tengo que conseguir de tres, de tres, el piecito de niño. Tres clases. Y unas florecitas así con bufolor fuccia. Y esa hoja. ¿No serán las maravillas? No es aire, dice, es la hoja. Ah, hoja de aire. Ajá. Que lo tomes. Ahora sí, no, que me inviertes. Me dijeron, pero... Ah, pero, pero no ha ido con un doctor. No. No, no. Por lo mismo de que no hay dinero. No hay dinero, exactamente. Ah. ¿Y Rosita qué tal está? Pues bien, ahorita que la vio y dice, creo que ella es. Se fue a quitar su blusa que estaba lavando. Ah, bueno. Sí, ahí está ella. Ajá. Pues mire, mamita linda, yo lo que pienso, pues, de que si Dios permitiera que le ayudaran que, para ver qué tiene usted ahí en su vientre, porque si le duele mucho. Sí, porque me dijeron que es, tal vez si no es infección. Urinaria. O vaginal. O vaginal. Ajá. Porque viera, cada vez que hago fuerza, me pasa eso. Le viene su menstruación. Pero, como yo me ha estado, ha estado planificando, ¿verdad? Pero, entonces, me dijo la enfermera que lo dejara unos meses, porque también se me alteran mucho los nervios. Sí, pues. Y diario hace fuerzas y le da dolor, diario le viene. Sí, pues. Ay, Dios. Ajá. Es de mucha importancia que fuera a visitar a usted a algún doctor para que le digan que es un ginecólogo. Sí, es, es. Ajá. Entonces, yo les suplico a todos los suscriptores hermosos que puedan ayudar a doña Sandra. Para mí sería, yo les agradecería demasiado y Dios se los va a multiplicar a ustedes, porque doña Sandra, ella está todavía joven, tiene ese su problema, hace seis días, dice que empezó con ese dolor. Entonces, es de visitar a un ginecólogo, ¿verdad? Y como ella se encuentra de escasos recursos, yo les, yo le pido a Dios, ¿verdad? Que toque corazones y puertas de bendición para que la puedan apoyar. Y doña Sandrita, fíjese que la vengo a visitar con unas cositas que enviaron las suscriptoras bellas, un grupito de suscriptoras y quiero ver las edades de las nenas para buscarles ropa y yo más pienso que para la nena pequeña hay, ahora para Rosita tal vez no, o tal vez le encontramos algo ahí, ¿verdad? Porque no vinieron tallas algo grandecitas, sino que solo pequeñas, ajá, pero...